para nosotros de Guadalupe, de María, seguir construyendo las familias. Nos sentimos muy cerca, estamos muy agradecidos. Yo represento a nuestros 30 hermanos, cohermanos religiosos, a nuestras ocho hermanas que están en proceso de oblatas, de formación, a nuestro colegio, Fray Bartolomé de las Casas, que ahora también hay disminuido de alumnos, porque en México también la situación política educativa es difícil, pero represento a miles de laicos que ustedes son la esperanza de nuestra congregación. Yo quisiera remarcar esto en este encuentro, que siento es un llamado, es una señal del Espíritu Santo para la Iglesia, para nosotros, que tenemos que estar más cerca, mejor comunicados, tenemos que compartir más, la Iglesia llama espiritualidad de comunión, no podemos competir, tenemos que unirnos, no se trata de saber quién puede más, quién, no, sino de ofrecer lo que tenemos. Y Perú, y México, y todos, cada una de las provincias tiene mucho que ofrecer, que compartir. Les agradecemos por estos días, pero especialmente yo decía este mensaje de los laicos. Ustedes, ustedes son la esperanza de que el carisma, de que el amor que ustedes nos han demostrado en estos días a la obra de San José Marelo, nos haga revalorar, celebrar, agradecer y seguir compartiendo con otros. San José Marelo usaba una frase que yo siempre quisiera que todos aprendiéramos, aunque él usaba en latín, oremos a Dimbichén. Y debiera ser una frase que todos escribiéramos, leyéramos, dijéramos siempre unos por otros, oremos unos por otros, oremos a Dimbichén. Así hablaba San José Marelo a sus hermanos, a sus seminaristas, a quien se dirigía. Estamos unidos en la oración, en este espíritu de familia, pero México y las fronteras se derrumban cuando hay un corazón, una fe, un calor humano como el que ustedes nos han demostrado de América, pero que es del mundo, porque nace de Cristo, nace de la fe, nace de la santidad, que ustedes también han compartido, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, que todos en México también veneramos y queremos tanto. Felicidades por esta experiencia, y prometemos que nuestro corazón llevaremos a nuestros hermanos de México, y a los laicos, este bello momento de fe, de oración, de trabajo y de esperanza.